Después de cuatro años de formación, una nueva promoción de enfermería se ha despedido de compañeros y profesores, con la ilusión de desempeñar lo que hasta ahora era un sueño. Era una profesión que siempre la llevaba un poco dentro y me gustaba. Y decidí volcarme en esta profesión y orgulloso de haberlo conseguido ya. La verdad que ha sido un duro camino, pero que al final se ha visto la luz al final del túnel. Y la verdad que muy ilusionadas, con muchas ganas de empezar a trabajar, de ejercer nuestra profesión y de sentirnos verdaderamente realizadas. Es una carrera muy vocacional. La verdad es que la mayoría de los que están estudiando aquí sienten mucho la enfermería. Y la verdad es que eso lo que hace es unir más al grupo. Siempre buscas mejorar, siempre todo volcado del paciente. Espera de compañeros, felicitaciones y entrega de becas. Con la banda perfectamente colocada ya han empezado a creerse que han alcanzado el primero de sus objetivos. La tercera promoción de graduados de enfermería que lanzamos a la calle y obviamente es un día de fiesta. A la vez es un hito histórico aquí en la UJI porque coincidimos con la primera graduación de medicina. Es la hora de la verdad. Entrada al salón de actos. Y de público unas familias orgullosas y satisfechos profesores que han acudido al fin de un ciclo. Un camino seguro lleno de incertidumbre, de miedos y de contradicciones. Pero que estoy convencido que sabréis superar con éxito. Estos enfermeros tienen ahora por delante nuevos retos profesionales. Me gustaría trabajar en un centro de atención primaria porque me gusta lo que es la promoción de la salud. Y educar a las personas en los hábitos de vida buena. A partir de ahora las opciones profesionales son varias. Desde la especialidad hasta el trabajo en el extranjero. A mí en el quirófano. Como hice prácticas allí y estuve muy a gusto, pues ha sido uno de los sitios que más me ha gustado. Quiero irme a Inglaterra para aprender bastante inglés porque ahora mismo lo veo bastante necesario. Y ya una vez tenga el inglés o hacer un máster o leer la especialidad. Me gusta mucho salud mental. Intentaré con eso. Para los docentes no son solo recién graduados. Los docentes son profesionales capacitados con las mejores y más novedosas técnicas de la sanidad. Es una satisfacción, una satisfacción muy gran. El Borec ya la tercera promoción está en el carrer. Creo que esta promoción es el resultado de un proceso de consolidación de varios años. De la consolidación de un plan de estudios, del profesorat, etc. Entonces, satisfacción. Yo creo que es una satisfacción para toda la familia que estén desde la enfermería de Borec que la nuestra provisión va evolucionando y que cada vez más es más científica y cada vez más podrá dar más opciones de salud a la población. El momento más emocionante de la gala ha llegado con la entrega de diplomas. Y los agradecimientos de estos jóvenes también en lenguaje de signos. Representa un verdadero honor para mí tomar la palabra en nombre de mis compañeros graduados. El sueño ya se ha materializado.